Policía, abra la puerta Policía, abra Ya voy, ya voy Policía, buenos días oficial Buenas tardes, padre Bendiciones, ¿en qué puedo ayudarle? Disculpe que lo moleste, pero estamos buscando a esta joven La verdad, su cara no me suena, ¿por qué? Está perdida desde ayer por esta zona y dicen que la han visto con un hombre calvo No, pues, qué situación más lamentable Últimamente en los bares más tranquilos andan muy peligrosos hoy Ahora si me disculpa me retiro, con permiso Disculpe ¿Conoce a más personas sin cabello por esta zona? Yo le agradecería que me ayude con cualquier información, no sé, algún vecino La verdad no se ve a nadie en la mente ¿Y qué le pasó en la mano? Ah, eso Fíjese que ayer estaba jugando con mi gatito Ya sabe cómo son de juguetones Ya, claro Oiga, ¿y usted vive solo aquí? Sí, señora Yo vivo aquí solito ¿Qué fue ese ruido? ¿Cuál ruido? No me diga que no escuchó Algo está pasando Usted me dijo que vive solo aquí Ah, siempre hacen ruidos en esta casa Debe ser mi perro que está jugando en la cocina Tengo que irle a dar de comer ¿Perro? ¿No me dijo que era gato lo que tenía? Perros y gatos, Dios los envió a ambos Tengo que irles a dar de comer Ojalá encuentren a la muchacha Me retiro Con permiso Chiquita, no te precipites No, no me da el daño No, tranquila, tranquila No, déjame ir Por favor Déjame ir Me las tienes, por favor No, por favor Anselio No te va a pasar nada Tranquilito, tranquilo No Padre, abra la puerta Abra la puerta Que abra la puerta ¿Qué fue ese ruido que acabé de escuchar? Ay, era televisión nada más ¿Y por qué ahora que usted está aquí no se escucha nada? Lo que pasa es que la apagué, señora Bueno Me imagino que no le importará que haga una revisión en su casa Ay, hija Lo que pasa es que tengo que rezar Y el tiempo de Dios es sagrado Pero no me tomará ni diez minutos Lo que pasa es que esos diez minutos es el tiempo que me toma en rezar Bueno, padre Pero aprovechando su extrema bondad ¿Me podría prestar el baño? Es que no he tenido tiempo Te lo prestaría con muchísimo gusto Lo que pasa es que se averió Y las personas que tenían que venir a arreglarlo No han llegado Ya, pero... Disculpe Siendo usted un representante de la iglesia Me imagino que no le negaría un vaso de agua a nadie Me estoy muriendo de sed Ay, un vaso no se le nega a nadie Pasa Permiso, padre Y dígame, padre ¿Qué hace usted para entretenerse? Pues rezar Claro Y cuénteme ¿Qué hizo ayer en la mañana, por ejemplo? Pues leer la Biblia Como todos los días Claro Y hablando de eso, se me hace curioso, ¿sabe, padre? ¿Qué cosa? Que en toda la casa No hay una sola Biblia Y además Nunca la he visto en la iglesia Yo también vivo por este barrio Es raro, ¿no cree? ¿Acaso está dudando Del señor y de mí? ¿Está dudando de un hombre Que negó los placeres terrenales para entregar su vida a Dios? ¿Y qué fue ese ruido? ¿Cuál ruido? Ah, debe ser mi gato otra vez El gato Oiga, padre ¿Y usted usa bolso? ¿Bolso? Sí Sí Un bolso Un bolso de mujer Como este Ah Debe de ser de Una visita que Tuve ayer Ya le voy a decir que venga a recogerlo Ya Claro ¿Sabe qué padre? Voy a hacer una revisión de los cuartos ¿Revisión? Sí Ya sabe Chequeo de rutina Permítame, por favor Paso oficial Vea cuanto quiere Voy a revisar allá Padre Parece que ahí estás de suerte Oficial Oficial Dino a salvar a la joven Disculpe señorita Pero ¿De qué me está hablando? Sí El señor Calvito ese Ayer lo vi con la joven Dijo que era la sobrina Yo la vi muy mal Dijo que le había sentado mala comida Pero Sinceramente ¿Está hablando del padre? Sí Pero siéndole sincera Yo no creo que sea padre ¡Alto ahí! No te muevas Pon las manos arriba Trás de la cabeza Señorita ¿Se encuentra bien? Tranquila Ya terminó todo ¿Natalia Jiménez? Sí De rodillas Ahora acuérdate Ahora acuérdate En el piso boca abajo Acuérdate ¿Estás bien? Un poco mareada ¿Segura? Sí Tranquila Ya terminó todo ¿Sí? Central Me copia Necesito refuerzos Ahora Tranquila Tranquila Ya viene la ayuda ¿Sí? Todo va a estar bien Y ese sujeto Va a estar mucho tiempo En la cárcel Para decir mentiras Hay que tener memoria Pero para decir una verdad Hay que tener valor Y afrontar las consecuencias No te olvides 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 No te olvides